El día de hoy las chicas están realizando maquillaje de noche en la cual están aplicando la técnica del difuminado de la mezcla de colores, en este caso son colores fríos. Se están enseñando a hacer el difuminado en la parte de párpado móvil, como podemos ver aquí Rosy está difuminando y mezclando los colores en el área de párpado móvil para que no se vea la división de los colores. De este lado tenemos a Alma que está haciendo el difuminado en la parte del extremo de su ojo, haciendo también mezcla con colores y ayudando el difuminado. Podemos ver cómo está en forma circular, el hecho de aplicar, de difuminar en forma circular nos va a ayudar a que la sombra se difumine más y se vea mejor nuestro asombrado. Esto es lo que se ve en la técnica de noche en las clases de automaquillaje. Así que chicas, inscríbanse porque está próximo a iniciar el curso los sábados por la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!